¡Vamos, canalla! ¡No nos quedamos en la barra! ¡Vamos, canalla! ¡No nos quedamos en la barra! ¡Las cabellas, veamos en el que se va! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡La cabella, suerte era el que se va! ¡Si te la va a matar, y se te va! ¡Ya guarda a la cabella, suerte era el que se va! Gracias por ver el video.